Autoconvocatoria para todos los choferes y titulares de taxi que la verdad estamos padeciendo un mal momento hoy en día por el tema de los remises truchos. Nosotros estamos habilitados, pagamos licencia, BTV cada seis meses, repuestos, tratamos de tener los autos en condiciones, por más que cueste, bajó mucho el trabajo, además de la situación económica del país, pero la gente está eligiendo mucho el tema remis porque es más barato, pero lo que tiene el remis es que la competencia delidad es contra nosotros porque no están habilitados, no pagan ningún tipo de seguro que los cubra si llegan a tener un accidente con pasajeros, cobran mucho más barato el viaje y bueno, la verdad que hay compañeros que está costando mucho llevar el plato de comida a la casa. ¿En cuánto está ahora la bajada de bandera de los taxis? Está entre 800 pesos más o menos. Estamos hablando de que ya te subís al taxi y casi mil pesos. Sí, sí. No, la verdad que vinieron representantes del municipio y se portaron muy bien con nosotros. Estamos dialogando, no hicimos ningún tipo de protesta ni nada y nos plantearon cómo están trabajando, empezaron a trabajar, ubicando todos los remises y que pronto va a haber muchas noticias porque van a secuestrar varios vehículos y bueno, la verdad nos trae calma este momento que estamos pasando que la verdad nos sentimos frustrados y total desesperación porque estamos trabajando muchísimo menos que antes y la mayoría tienen otros trabajos fijos y tienen otra entrada, esto lo usan como un extra pero nosotros vivimos de esto y no tenemos otra cosa. Entonces, si los remises dicen que quieren trabajar para hacer un extra, bueno, que se pongan como choferes como nosotros y trabajen por la derecha, por la ley. ¿Tienen un conteo aproximado de cuántos remises están funcionando actualmente de este tipo, o sea, digo, por fuera de las normativas? Sí, entre 50 y 100 remises hay, todos los días. Por ejemplo, en esta fiesta del 7 de marzo que nosotros esperábamos poder hacer una diferencia, no pudimos ser, algunos compañeros, un viaje por día cuando antes íbamos 5 o 6 veces en el día. ¿De cuántos taxistas estamos hablando aproximadamente, actualmente funcionando aquí en la comarca? Sí, más de 300 hay. Hay dos por coche y son más de 300 licencias, así que la verdad que son muchos compañeros que estamos padeciendo esta situación. Entonces, lo que queremos es que el Consejo Deliberante trate en este proyecto lo antes posible para poder empezar a multar a dicha gente y secuestrar el vehículo.